Estudios en roedores han demostrado que el resveratrol, compuesto químico del vino tinto, tiene propiedades benéficas contra enfermedades cardiovasculares, la diabetes y demencias, señaló el Instituto Nacional de Geriatría. El vino tiene diversos compuestos químicos con efectos antioxidantes, antiinflamatorios, cardioprotectores y antidiabéticos. Además, favorece la comunicación entre las neuronas en ciertas regiones del cerebro que mejora la memoria y aprendizaje. Uno de los hallazgos más relevantes del instituto ha sido comprobar que el resveratrol activa una proteína llamada Sirtuina 1, la cual regula otras proteínas que mejoran el funcionamiento celular, lo que incrementa la sensibilidad a la insulina, hormona encargada de disminuir los niveles altos de glucosa en la sangre. Además, se observó que el vino tinto o la proteína resveratrol por sí sola aplicada en ratones con Alzheimer, mejora la condición cognitiva y retrasaba la acumulación normal de proteínas en regiones cerebrales que participan en el control de la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, los intentos para reproducir los beneficios obtenidos por el resveratrol, observados en los animales, han sido contradictorios y poco claros en los humanos.